¿Cómo estás, Paula? Sí, quiero que me cuentes este contexto tan especial, ¿no? Los Sonámbulos estrenó, vamos a hablar de Los Sonámbulos y él hacía mesas, basada en un cuento de Guillermo Sacomano, que lo comentamos un poquito acá, cuando estuvo Sacomano hace poco. Pero vamos a hablar primero de Los Sonámbulos, que había sido elegida para que nos representen los Oscars, ¿no es cierto? Así es, sí. Sobre el final del recorrido de Los Sonámbulos tuvimos esa notición. ¿Qué te parece? Sí, sorpresa, sorpresa total, sí, la verdad que fue como un muy lindo cierre, te diría, para un año y medio, dos años de estar acompañando la película. Pero seguro, además me llamó la atención, porque no es el tipo de película que normalmente se elige para mandar a los Oscars, que se mandan películas por ahí más comerciales, otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí, en general eligen películas que tienen, en principio tienen otra estructura, son películas más grandes, o que tienen como una, digamos, una estructura de producción, de distribución, o un canal, o una plataforma atrás. Claro, esto es independiente. La elección de la película, en ese sentido, fue muy, fue una sorpresa, o sea, fue una sorpresa y al mismo tiempo, bueno, una alegría que hubiera como un reconocimiento a ese trabajo artesanal también, ¿no? Así que fue muy lindo. Bueno, vamos a recordar que Los Sonámbulos se estrenó, creo que fue antes de la pandemia, en diciembre del 2019, debe haber sido, ¿no es cierto? Los Sonámbulos empezó su recorrido en el Festival de Toronto en septiembre del 2019, después estuvo en San Sebastián, Mar del Plata, y se estrenó pegado a Mar del Plata en septiembre de este año, exactamente. O sea que tuvo gran parte de su vida online y gran parte de su vida presencial. Claro, le tocaron las dos cosas. Yo te tengo que decir que la vi online, se puede ver en este momento, está. Lo mismo que Las Siamesas, después vamos a la... Pero en Los Sonámbulos, que es una familia, en una quinta, donde una familia aparentemente armónica y después van surgiendo las grandes diferencias, esa es la película que fue mandada por la Argentina a los premios Oscar. Después aparece, ya en pandemia, aparece Las Siamesas. Exacto. Aparece un año después. Exactamente, o sea, es una película que filmé con casi el mismo equipo, con una estructura muy distinta, porque es una película mucho más chiquita, que la filmamos en 15 días, así muy acotado. Un año exacto después de haber filmado Los Sonámbulos, al octubre del año siguiente estábamos filmando Las Siamesas, fue una película que fuimos desarrollándola en el medio de los festivales y del estreno de Los Sonámbulos, y que cuando intentamos arrancar la postproducción agarró la pandemia. O sea que esa sí es una película hija de la pandemia total, todo su desarrollo de postproducción, terminarla, todo. Ahora va a ir a los cines, pero digamos, por ahora solo vio la vida de forma online. Suerte que la pudieron filmar antes, ¿no es cierto? Sí. Ahí, por suerte, digo, raspando. Ahí vuelve a trabajar Valeria Lois, y trabaja también Rita Cortese, y decíamos que está basada en un cuento de Guillermo Sacomano. Está muy lograda, pienso, es la historia de la relación entre madre e hija, bueno, con bastantes elementos, qué sé yo, de mutua dependencia, interdependencia y demás. Trabajás mucho eso, ¿no es cierto, Paula? Los vínculos familiares, digo. Bueno, en realidad estas dos películas, más que nada, creo que están más concentradas en eso, no sé si tanto las otras, sí cuestiones que tienen que ver con cuestiones más de búsqueda de esos personajes anteriormente, pero en estas últimas dos películas, sí, es como algo que me interesó, siempre está más concentrado en el vínculo madre-hija, en los sonámbulos ese es el punto de vista desde donde se cuenta la película, y a partir de ahí uno entra a todo el universo de ese entramado familiar, y en las siamesas es ellas dos, y no hay nada por fuera de ellas, salvo un pequeño hombre que intenta entrar en esa vida, pero bueno, la idea fue esa, yo estaba trabajando con los sonámbulos, y en ese momento leí en el suplemento de Radar, apareció el cuento de Sacomano, y me gustó mucho cómo estaba escrito, y de alguna manera se iba uniendo a estas inquietudes, a estas preguntas que yo me iba haciendo sobre los universos familiares, y el crecimiento de los hijos, y la capacidad o no posibilidad de darles libertad, y de pensar el amor de formas muy distintas, entonces, bueno, fue como muy coincidente, y fue muy afortunado poder filmar tan pegada una a la otra, la verdad que sí. ¿Vos sos la productora de tus películas? ¿Vos misma las producís? ¿Generás el proyecto? De estas dos sí, de estas dos sí. En estas dos películas sí, en mi primer película, en herencia, fui productora también, y después hice dos películas que eran, que en algún momento también decidí dejar la producción, como delegarla en otras productoras, en lluvia, fue Patagónic la productora, y después otra productora independiente, era un amor, pero después de un tiempo también fui tomando la decisión de volver a tomar el control de alguna forma de la producción, creo que es distinto cuando estás, digamos, los directores, que escribimos los proyectos, que estamos tan adentro desde el inicio, desde lo germinal, de alguna manera somos productores, entonces también creo que estas dos películas fueron un poco, asumir ese lugar que a veces es difícil de sostener, pero que si tenés un buen socio, todo es más fácil, y que está bien que uno sea productor de sus propios proyectos, así que en estas dos películas volví a hacerlo. Sobre todo en un país tan complicado, ¿no es cierto?, te la cargas al hombro y vas vos, digo. Es que es así, digamos, no hay otra forma de hacerlo, salvo que decidas hacer un esquema de película realmente industrial que tenga otro tipo de planteo, pero cuando trabajás en cosas más autorales me parece que es parte de lo mismo, es lo que corresponde, ser productor de todo el propio proyecto. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, las siamesas que ahora va a ir a los cines, a un circuito supongo de cines por ahí, no a los grandes cines comerciales, hay un circuito paralelo que funciona muy bien, está el Malva, el cine gomón, qué sé yo. Digo, pero más allá de eso, estamos viendo las películas por las pantallas ahora, por la computadora y hasta por el teléfono, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué cambia eso? Porque esto va a seguir, supongo. ¿Qué cambia la manera de filmar? Yo creo que la pandemia vino, y esta cuestión de estar todos tan guardados en nuestros hogares, vino a poner muy en primer plano algo que ya se venía que estando, ¿no? La idea de la plataforma y el espacio que fueron ganando en los últimos años es enorme, y terminó, bueno, como de afianzarse en este periodo. Yo creo que, como todas estas cosas traen cosas buenas y otras no. Digo, creo, por ejemplo, pienso en lo que pasó con muchas películas argentinas que tuvieron la posibilidad de realmente difundirse y de verse, no todas las películas son para ir a los cines, ni todas las películas son para que se ven en la plataforma, me parece que empieza como a pensarse un poco eso, ¿no? Digo, hay muchas películas que se hubieran estado en otro momento a una sala, por cómo es de cruel el circuito de distribución, hubieran durado un soplido, nada, y creo que encontraron un tiempo de poder sostenerse en la pandemia en las plataformas, y eso también trajo algo bueno. En el caso de La Ciamesa, es una película que yo la filmé pensando en el cine, y entonces también es un poco frustrante la sensación de que su destino sea una pantalla tan pequeña, ahora va a volver, está entrando el viernes al cine Gomón, va a estar probablemente en el Malva cuando abra, o sea, hay cines que de alguna manera van a tomar la película, creo que es una película que tiene un circuito así pequeño y autoral, y está bien que así sea para esta película, pero bueno, trae preguntas en relación a lo que vos decís, bueno, ¿cómo filmamos si filmamos para la plataforma? Porque también, no solo es cómo distribuís una película, cómo la exhibís, sino cómo la imaginás, una cosa es poner una puesta de cámara para saber que su destino final va a ser un celular, y otra es que sea una pantalla grande, entonces también implica una reflexión sobre el lenguaje, sobre cómo contamos, para dónde, por qué contamos de esa manera, y creo que son todas cosas que se están revisando, obviamente, en este momento. El que las quiera ver, ¿dónde están? En la plataforma Cineart, ahí las vi yo. Mirá, ahora Las Siamesas está en Flow, está en la plataforma de Flow, y va a estar en los cines, empezó a estar en los cines, ahora que están abriendo, así que va a estar ahí, y Los Sonámbulos está en Flow, y la compró Amazon, la película, con todo este movimiento de los Oscars, Amazon control de la película, así que a partir del 31 de marzo está en la plataforma de Amazon. Ahora ya, bueno, las dos se pueden ver, y las dos son muy buenas películas, me interesaba invitarte, estoy contenta de que hayas venido, porque realmente me parece que es un momento para divulgar este cine, valioso que tenemos, y que sigas adelante, Paula. Bueno, muchas gracias, Cristina, un placer charlar de nuevo con vos. Igualmente. Conocí a Paula Hernández cuando hizo, porque ya nadie se acuerda, pero hizo una película muy linda, muy buena, documental, sobre la familia Lugones. Exactamente. Hace muchos años. Familia Lugones. Familia Lugones se llamaba. ¿Esa fue tu primera película? No, mi primera película fue Herencia. Ah, antes fue Herencia. Con Rita Cortés. ¿Herencia? Después vino Lluvia y después vino Familia Lugones. Ahí está. Pero de esto estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? No nos acordamos cuántos, pero muchos. Bueno, suerte. Nos veremos pronto, espero. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Chau. Se terminó el programa. Nos despedimos. Bueno, nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.